Soy Iván Tejero, trabajo como ingeniero civil en la Unidad Técnica de Evaluación Técnica de Productos Innovadores del Instituto Eduardo Torroja y en esta experiencia queremos trasladarle lo que creemos que podemos aportar desde el Instituto y concretamente desde mi unidad en este bloque del Congreso referido a la calidad urbana. En primer lugar hago una breve introducción sobre el Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja. El Instituto pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es por tanto una entidad pública que lleva a cabo investigación y desarrollos tecnológicos en el campo de la construcción de los materiales y sus prestaciones asociadas. Y bueno, también entre otras cosas se colabora con el desarrollo del Código Técnico de la Edificación, se trabaja en el ámbito de la sostenibilidad y se da soporte científico-técnico al sector de la construcción tanto para edificación como para obras públicas a través de distintos servicios y entre ellos la Unidad de Evaluación Técnica de Productos y Sistemas Innovadores en la que evaluamos la idoneidad técnica, la idoneidad de empleo, que termina con la emisión de los DIT y también la evaluación de las prestaciones que culmina con la emisión de las ETE de Productos y Sistemas de Construcción. Entendemos que de forma transversal los ejes de nuestra actividad están en línea con los objetivos y los bloques de este congreso en el que nos alegramos de participar y aprovecho este momento para saludar al resto de ponentes y a los participantes que nos siguen en esta presentación, que visitan nuestro stand en la feria virtual. También para agradecer a los técnicos de producción que hacen que todo esto sea posible en esta nueva modalidad y felicitar al Colegio de Engines Técnico de Obras Públicas de Cataluña por la organización. El tema de la calidad urbana es muy amplio y tiene muchísimas implicaciones, muchas filosofías y enfoques, lo estamos viendo en este bloque del congreso. Nuestra aportación tiene que ver con los productos, los productos de construcción y con unas herramientas que pueden ser útiles en algunos casos para verificar, para evaluar o certificar esos cambios que se están implementando ya para una gestión urbana más sostenible, concretamente, como decía, desde el punto de vista de los productos de construcción. En anteriores ponencias nos han hablado de innovación en pavimentos, de sistemas de tubería, de productos para una economía circular, de asfaltos. Bueno, decía el decano en la intervención, hablaba de la búsqueda de materiales que duren más tiempo y que se puedan reparar. Pues con esas inquietudes nosotros consideramos que además es muy útil y necesario, tanto para los fabricantes de productos de construcción innovadores como para los técnicos que podrían prescribirlos en sus proyectos, que un tercero estudie y evalúe las características y prestaciones de los productos de construcción que tienen que ver con la mejora de la calidad urbana, el valor añadido, la aportación a la sostenibilidad, pero también que se verifique que el producto o sistema va a satisfacer los requisitos básicos iniciales, digamos, de las obras en las que va a emplearse. Si les pidiera a cada uno de los participantes que dijera lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de calidad en la construcción y pudiéramos procesar esas impresiones, pues podríamos obtener cada uno desde su experiencia y su posición distintas impresiones, no todas positivas, muchas veces relacionadas a lo mejor con el tema burocrático del papeleo, de cuando pedimos los papeles de calidad a un contratista o a una fabricante y empezamos a hablar del ISO 9000, del marcado CE, de la ficha técnica, sin saber quizá muchas veces la implicación que ello tiene, si de verdad nos es útil, si es aplicable a ese producto. Y bueno, en cualquier caso, en lo que seguro que estamos de acuerdo y que alguna vez todos hemos sentido es que esto de la calidad puede llegar a ser un galimatías. Por un lado, la industria desarrolla nuevos productos e innovaciones, también los centros de investigación investigan sobre nuevos materiales, hay reglamentaciones relativas a los productos de construcción y sus prestaciones desde europeas hasta locales, puede que tengamos especificaciones técnicas sobre productos concretos como normas de producto, también normas de ensayo, y si todo esto además lo estamos enfocando a sistemas innovadores o productos menos conocidos, la cuadratura de este círculo puede parecer inabarcable. Todos estos cambios en el modo de construir las innovaciones en productos o sistemas, no siempre o de hecho casi nunca tienen encaje las distintas reglamentaciones. Para algunos productos, aunque ya no los consideremos innovadores, puede que aún no exista esa norma de producto que unifique cómo identificar y caracterizar el producto y sus prestaciones. Por supuesto, no pretendo entrar al detalle en los tipos de productos y sus reglamentaciones aplicables, pero sí nos parecía interesante presentarles o recordarles a los técnicos municipales algunas herramientas a su disposición para conciliar la información técnica alrededor de estos productos novedosos y los requisitos a satisfacer, es decir, lo que pueden aportar las evaluaciones técnicas, los DIT y las CETES a la calidad de las obras públicas. Y también son herramientas para los fabricantes para ayudarles a presentar estos productos en el mercado y ayudarles a eliminar las barreras, las reservas seguramente lógicas inicialmente que los técnicos, las direcciones facultativas e incluso la propiedad puedan tener sobre los productos. Para ilustrar el proceso de esta evaluación técnica hemos escogido el ejemplo de los productos para señalización vial horizontal porque están relacionados con una de las metas que establece el Objetivo 11 de Desarrollos Sostenibles, el acceso a sistemas de transporte seguros y sostenibles y la mejora de la seguridad vial. También por ser la familia de productos dentro de los evaluados para las obras civiles para los que más evaluaciones técnicas hemos emitido y también porque en este caso no existe una norma armonizada de producto y el Instituto desarrolló la especificación técnica para su evaluación, el Documento de Evaluación Europea o EAD. A veces los miembros del sector de la señalización horizontal se refieren a sus productos o al sector como la cenicienta de la carretera porque parece que es lo último que no se da mucha importancia a esta partida, pero lo cierto es que la señalización horizontal proporciona en la ciudad información visual tanto al peatón como al conductor y tiene una implicación directa con el perseguido sistema seguro de movilidad. Además de implicaciones, si queremos, en las primeras fases de la implementación del vehículo de conducción autónoma, en los nuevos modos de movilidad, de lo que también se ha estado hablando esta mañana. Y hablando en cuanto a reglamentación, posibilidad de aplicación, el PG3, la instrucción 8.2 y C y los pliegos de explicaciones técnicas municipales que se referencian muchas veces a estas dos normativas, en las que aparecen nuevos requisitos y en los que también a veces siguen apareciendo normas anuladas como puede ser la 135.200 parte 2. Y todo esto puede crear problemas de interpretación y exigencias contradictorias entre sí. En el diseño tampoco hay un criterio unificado para los municipios, para todo lo que se sale de la 8.2 y C y por eso los técnicos municipales pues quizá tienen que lidiar con estas lagunas o estos condicionantes para adaptarse en el ámbito de su competencia a la necesidad concreta. En todo caso, la señalización horizontal tiene que ser autoexplicativa y para ello utiliza colores y formas con un mensaje claro que informa y regula. Pero además, llevado a los municipios, pues tiene que resolver problemas concretos que surgen, como la imagen que podemos ver, que representa el problema habitual de las motocicletas y los pasos de peatones en el que en este caso el técnico ha decidido, atacando por la parte del diseño, pues eliminar varias pastillas del paso de peatones, pero también podría haberse actuado sobre la otra base de la señalización, que es el producto, que es lo que veníamos a hablar y pues quizás para estas circunstancias se puede elegir un producto que tenga unas prestaciones superiores de resistencia al deslizamiento. Porque el producto tiene que proporcionar prestaciones fotométricas y de resistencia al deslizamiento acordes a lo definido, pues la visibilidad nocturna y diurna, resistencia al deslizamiento, la durabilidad y todo eso además, como otras cuestiones, como por ejemplo los tiempos de secado que pueden tener implicaciones en los cortes y reaperturas al tráfico y todo lo que tenga que ver con la durabilidad y su relación con la sostenibilidad. La cuestión es que el técnico tiene que fijar unos criterios, qué criterios y a qué nivel y de alguna forma tiene que optimizar la solución de señalización. No todas las pinturas, por simplificar, son iguales ni siempre necesitamos lo mismo. Puede que en una avenida principal prefiramos o sea más importante la blancura, que en una travesía pues sí que necesitemos alguna prestación de retroreflexión para la visibilidad nocturna y que en el entorno de un colegio necesitemos un producto con algo más también de visibilidad diurna y resistencia al deslizamiento y con la durabilidad, pues si puede ser de las mayores, que aguante dos millones de pasos de ruedas, pues mejor que mejor. Y ante esta situación que ya ha identificado el técnico, ¿qué aporta la evaluación técnica a la que se somete al producto de señalización? Pues consideramos que la ETE justamente da respuesta e información de conjunto para elegir ese producto, ese producto que me haría falta para la situación que he planteado, para los requisitos que he planteado, pues es un producto que existe y con la ETE tenemos todos esos condicionantes, esos requisitos de los pliegos que correspondan evaluados. Además, está evaluado que esas prestaciones que he impuesto pues se mantienen después de cierto periodo de uso y que el producto que cumple con todo eso es el que se sigue fabricando y el que se va a aplicar en mi calzada o en mi travesía, ya que la ETE lleva asociado un control de producción en fábrica permanente, una evaluación de la constancia de las prestaciones. Bueno, el resultado de esta evaluación pues es un documento como el que ven, que sería la portada del documento de la ETE donde está identificado el producto, el tipo y el fabricante, las prestaciones físicas y con esto se empieza a comprobar, tenemos recogido en el mismo documento los requisitos que establecemos en los distintos pliegos, también la definición del sistema, llamamos sistema un producto base más un material de posmezclado en el caso de que necesitemos más retroreflexión, ahí hay algunas microsferas, pero bueno, ahí se establece la dosificación de ese producto. En el apartado del uso previsto se indica el tipo de sustrato sobre el que ha dado esos resultados, ya sea por su naturaleza bituminoso o de hormigón o por su rugosidad, y también las resistencias a deslizamiento y la visibilidad obtenida en los casos más desfavorables que hayan alcanzado. Como resumen, bueno, finalmente está la propia tabla que recoge los resultados de los ensayos de durabilidad que se han hecho en campo de ensayos o en la mesa giratoria. Y decía que como resumen de este recorrido o esta experiencia sobre la evaluación técnica, en concreto de las marcas viales, bueno, pues como saben, el PG3 exige para estos productos una declaración de prestaciones en base a una ETE, a una evaluación técnica europea. Es verdad que esto es exigible a la red de carreteras del Estado, pero bueno, pues aunque los requisitos fueran distintos para los municipios, la ETE también puede ser igualmente útil ya que aporta toda o casi toda la información necesaria para tomar una decisión sobre el producto a utilizar. En relación con esto, puede haber una conclusión muy inicial de que, bueno, pues a una autovía, a un producto para una carretera, se le exigen mayores prestaciones y además que esté certificado, que tenga mayor durabilidad, pero de hecho, si pensamos en el tráfico en el núcleo urbano, el tráfico, podríamos considerarlo más intenso desde el punto de vista de que la marca vial va a sufrir más, va a estar sometido a más pisadas y en condiciones más agresivas como de giro o de arrancada. Por tanto, las exigencias, aunque no sea directamente exigible el PG3 a los municipios, aunque algunos ya lo están haciendo, pues deberían ser al menos similares. Y además del proceso de evaluación técnica europea, ya volviendo de forma general a nuestra actividad, pues que evalúa lo que hemos ido diciendo y es la base para la declaración de prestaciones y el mercado CE, estaría el documento de unidad técnica que es una apreciación técnica favorable por parte del Instituto Eduardo Torroja para la idoneidad de empleo de productos y sistemas de edificación y obras públicas, que además del control de producción en fábrica, justifica el cumplimiento de reglamentaciones nacionales y evalúa también la puesta en obra. Y, bueno, pasando ya por terminar, sí que es interesante indicar que esto ha sido un ejemplo de un recorrido de una evaluación, pero que hay experiencias similares para evaluación técnica de productos para obras públicas y edificación que pueden eliminar esas reservas técnicas que se plantean asegurando que las prestaciones que se evaluaron inicialmente permanecen constantes y facilitando, por ejemplo, que inhibidores de corrosión o sistemas de edificación modular, refuerzos de estructuras, anclajes, sistemas estructurales, puedan tener cabida en el mercado y se justifique esa cuadratura del círculo. Nada más, muchas gracias.